Luego de decir que supuestamente me iba a ir por un tiempo, pues aquí estoy, pero bueno, esa no es el caso para hoy, pues resulta, me di cuenta que hay varias cosas que tienen los mapas de Black Ops 1 Zombies, y sí, Kinder Totten tiene muchísimos misterios que incluso podría durar en este mapa un mes subiéndole puros videos, pero ya lo veremos. El día de hoy les tengo algo que algunas personas conocen, bueno, me atrevería a decir que la mayoría, y es el hecho de que Kinder Totten no salió como cuarto DLC en los Zombies de World at War, ya que según la línea oficial argumentativa, este iba a ser el último mapa que hacía referencia a los nazis. Premisa la cual se tocó mucho en los Zombies de World at War, por esto es que Kinder Totten se ve como un mapa de ese juego, por que este iba a salir como cuarto y con el de último DLC para ese juego, pero lastimosamente el tiempo pasó y no lo terminaron para esa fecha, al igual que hay algunas teorías ocultas que nos dicen que por esto de los nazis al ser un tema muy delicado, tenían que dejar a Derris como último mapa, lo cual me parece bien verga ya que incluso en la introducción de Kinder Totten dice claramente nazis zombis y con el pasar del tiempo esto se fue como ocultando de alguna forma al no volver a poner símbolos sobre esto o títulos como ya lo vieron, en pocas palabras dejaron de hacer referencias hacia esto, así que esta teoría de que sea porque los nazis son un tema delicado supongo es totalmente falso, porque fácilmente lo podían agregar a World at War sin temor a hacer referencias sobre esto ya que en este habían algunas referencias pero bueno. También está el hecho de que cuando salió en Black Ops 1 dejaron estos símbolos pero luego en su versión de móviles así es que no tenía su versión móvil en la cual los símbolos los cambiaron para evitar entrar en polémicas supongo, el hecho es ese, tal vez no lo sacaron porque no les alcanzó el tiempo lo cual yo considero que es lo más posible y también está el hecho de que se tomaran el tiempo de si agregar zombis que tuvieran como título zombis nazis y hacer algunas referencias sobre esto pero supongo lo dejaron en Black Ops 1 para intentar probar dejar este tipo de nazi al menos en un mapa de ese juego de esta forma como rendirle culto a su predecesor World at War. Pero ya mejor no hablo más de esto ya es como ustedes lo piensen si fue por falta de tiempo o si fue porque tenían ese miedo de poner algunas referencias nazis y ya tenían el mapa para salir en World at War solo que querían intentarlo en Black Ops 1. Así que se esperaron hasta este juego para sacar a Kino ya les dije yo me quedo con la primera simplemente no les quedaba tiempo ahora les mostraré algunas imágenes de su versión prototipo aquí está la primera la cual es la zona inicial y la verdad que se ve muy bien solo que le faltan algunos detalles que luego agregarían a la versión final del mapa y dejaron intacto lo que querían hacer con la zona inicial ya que se ve muy similar a lo que recibimos la segunda imagen es la zona del callejón que me parece bien fea primero tenemos el letrero que está más inclinado ese edificio de por ahí también se podría decir que está mal posicionado esta cosa parece la típica de un supermercado la verdad y como que el ambiente se veía bien mal incluso pondré ahora la comparación de esta versión con su versión final hay varios cambios de su versión final es más llamativa el cartelote ahora sí se ve mucho mejor y me gustó que no le dejaran tan inclinado como enterrado porque se veía bien mal e igual quitaron ese edificio mamón y todo quedó mejor posicionado simplemente esta zona sí que tuvo una gran mejora la tercera imagen es el callejón pero desde otra vista se podría decir que al fondo este igual está bien feo porque mira tan solo el mapa se ve más genérico que una poli station está como que carpa la quitaron al igual que estas cajas y los vidrios necesitan más textura la verdad y en la cuarta imagen sí que les voy a comparar porque hay varios detalles que cambiaron primero no están los contenedores esta cosa caída tampoco está le falta la iluminación y la torreta no estaba tampoco solo estaba la mesita pero la torreta no y por último lo que la cambia absolutamente todo es donde se proyectan las cintas o sea en sus primeros diseños eran solo estas dos pantallitas lo cual se veía bien mal pero luego lo pensaron mejor y dejaron una sola pantalla lo cual fue una buena decisión y también tengo una imagen de la versión prototipo del cómo iba el mapa la verdad no hay mucha diferencia solo solo que no sabían en dónde poner el pack a punch por lo que veo en este punto aún no lo habían añadido a este mapa porque no hay ninguna parte donde lo mencione y también faltaba agregar una caja misteriosa más en la zona del callejón también están las cabezas de los zombies las cuales cambiaron demasiado con respecto a su último mapa de riz y bueno gente con esto voy a darle fin al vídeo ya les mostré las posibles razones por las que este mapa no salió en world at war y las diferencias que tenía con su versión prototipo que ya se estaba desarrollando desde la finalización de world at war en fin muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en otra ocasión chao chao adiós cut my life into pieces this is my last resort suffocation no breathing don't give a fuck if I cover your bleeding this is my last resort